Aquí tenemos un mapa de síntesis del níquel tal como yo lo he construido y tal como lo utilizo. Bien, vamos a hacerlo más grande para manejarlo un poco mejor. Fijaros, los compuestos que más se han utilizado para preparar otros de níquel han sido el carbonato de níquel, que aquí lo presentamos como exahidrato, pero que puede ser perfectamente anidro, y el cloro de níquel exahidrato. Bueno, comenzaremos viendo un poco la parte superior en la que nos dicen que el níquel también se ha utilizado en algunos casos, ¿verdad?, pero no es lo más habitual y que se prepara, por ejemplo, a partir del carbonato de níquel, bueno, pues tratándolo con hidrógeno y a 300 grados, es decir, se descompondría el carbonato hasta el óxido y el óxido sería reducido por el hidrógeno. Pero hay un procedimiento para preparar níquel más puro que consiste en la descomposición térmica del carbonilo. Bien, a su vez, el carbonilo de níquel, pues es interesante porque el níquel es el único elemento que reacciona en condiciones suaves con el monóxido de carbono, es decir, condiciones suaves significa presión atmosférica y temperatura, vamos, o sea, relativamente baja, diríamos que hasta menos de 100 grados, y luego temperatura un poco más alta se descompone térmicamente, de tal manera que podemos utilizar el carbonilo para preparar el níquel o el níquel para preparar el carbonilo. Aquí he seleccionado dos compuestos que se preparan a partir del carbonilo de níquel, bueno, el primero y el más sencillo sería este, níquel tetraquis tricluro de fósforo. Esto simplemente porque, bueno, es bien sabido que cambiar carbonilos, pues por ligandos enedadores o fosfinas y similares o arsinas, pues es como muy familiar en la clínica de carbonilos. Bueno, pues también es posible hacerlo con compuestos como este, los trialogénuros de fósforo. El tricluro de fósforo se parece mucho al monóxido de carbono, es un buen signalador y un buen piaceptor y por eso puede prepararse con relativa facilidad. Fijaros, temperatura ambiente, 16 horas, se sustituye el CO por el PCL3. Luego dice calentar a 100 grados durante dos horas. En cualquier caso, no hay que calentar ni mucho tiempo ni demasiado. Y este otro derivado es un carbonilo muy especial. Fijaros, a partir del carbonilo de níquel se prepara una especie que lleva seis átomos de níquel. Esto es un octaedro de seis átomos de níquel. Luego hay seis ceos, o sea, cada uno de ellos sobre un níquel y luego hay otros seis ceos haciendo de puente entre el níquel. Bueno, fijaros que hay más aristas y hasta más caras que seis en un octaedro, o sea que solamente se ocupan parte de ellas. Y la especie que resulta pues es aniónica. Fijaros, se prepara simplemente tratando el carbonilo de níquel con dimetil formamida en medio básico y luego agua y luego una sal de tetralquilamonio, el producto de tetralquilamonio, pues para precipitarlo de la forma que se indica. Bueno, al comenzar he dicho que el níquel se podía preparar a partir del carbonato o a partir del carbonilo. Bueno, pero se me olvidó decir una cosa muy importante. El níquel también se puede preparar con gran facilidad a partir del formiato de níquel que a su vez se puede preparar disolviendo el carbonato de níquel en ácido fórmico. También el acetato de níquel. Pero bien, este formiato de níquel entonces se puede cristalizar fácilmente, cristaliza como dihidrato y si se quiere hacer mucho más rápidamente, la disolución se trata con el alcohol y precipita prácticamente por completo, bueno, por completo, con más del 90% de rendimiento el formiato de níquel que luego se descompone térmicamente a temperatura suave. Basta como 200 grados, es suficiente, es más, cuando se quiere usar el níquel muy, muy, muy reactivo para preparar el carbonilo de níquel se recomienda no pasar de 200 grados. Bueno, obviamente, a partir del níquel se pueden preparar directamente muchos compuestos binarios del tipo carburos, nitruros, fosfuros. Aquí solamente hemos seleccionado la preparación de un nitrosilo de níquel tratando el níquel con yodo en acetona y luego pasando una corriente de NEO. Esta flecha que aparece aquí conectando hidroeníquel 2 con este nitrosilo mejor la quitamos, porque no tiene mucho sentido. Fijaros que aquí no aparece, bueno, no he visto repetido esto, así que mejor la quitamos. Pero bueno, ya de paso comentar que a partir del yoduro de níquel-anidro que aquí se describe, fijaros, es tratar esto con yodídico y luego calentar a 140 grados. Bueno, se puede cristalizar sin ningún tipo de problemas el yoduro de níquel con 6 moléculas de agua de color verde. Este es prácticamente negro y también es fácil entonces deshidratarle hasta aquí. Bien, el carbonato de níquel es muy útil para preparar gran cantidad de sales. Aquí tenemos, por ejemplo, la preparación del acetato de níquel. Ya hemos comentado el formato, bueno, el acetato pues de modo similar. Fijaros que aquí incluso, como aquí, no aparece ninguna referencia porque es simplemente disolver en ácido acético, mejor un poco diluido que el puro, evidentemente, y luego cristalizar. Sale con 4 moléculas de agua. Y a partir de ahí se pueden preparar bastantes cosas. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un níquel N4 y aquí un níquel N asterisco 4 y tal. Bueno, fijaros, y aquí hay un TPP. Bueno, esto lo que significa es que este acetato se ha preparado, vamos, se ha utilizado para preparar muchos compuestos macrocíclicos de níquel. Y así, este tetrafenilporfirinato de níquel se prepara fácilmente pues a partir del acetato con la tetrafenilporfirina y en una mezcla de ácido trifluoroacético, ácido acético. Simplemente calentar a reflujo, bueno, pues una hora y sale con buen rendimiento. Este representado aquí como níquel N4, pues es un complejo con un tetraaza macrocíclico aniónico bueno, pues que se ha formado, si os fijáis, por condensación de la ortofenilendiamina con la acetilacetona. O sea, que sería algo así como un acetilacetona. Bueno, los ceos de acetilacetona se han condensado con los NH2 de la diamina y se ha formado entonces un macrociclo porque van a algo así como dos ortofenilendiaminas, ¿verdad? Dos y dos, cuatro nitrógenos. Bueno, y el macrociclo que lleva, pues podéis calcular como cuántos carbonos y nitrógenos. Bueno, el cálculo es fácil, ¿verdad? Porque a fin de cuentas son de la ortofenilendiamina son algo así como dos y dos, cuatro. De la acetilacetona serían tres, ¿verdad? Porque vamos a condensar siete por dos, dos veces catorce. Que quede bien claro que la acetilacetona no se condensa con una, sino que hace de puente entre dos ortofenilendiaminas, ¿verdad? Este es otro ejemplo de síntesis plantilla. Fijaros aquí, de lo que se parte es del 1,3-diaminopropano y de diacetilo. Bueno, pues a fin de cuentas la condensación es de ese tipo, pero este también es, si nos paramos a contar, pues nos va a salir algo así como eso, un catorce, pero se pone que este asterisco porque aquí no se ha producido una reducción, sino que hay una condensación de el oxígeno con el nitrógeno, como suelen en H2, ¿verdad? Se ha formado un doble enlace. Bueno, en otros casos hay una reducción, aquí no. Bueno, pues entonces por eso dice que es un N4 especial. Pero quizá el más representativo de estos tetraaza macrociclos que se forman vía síntesis plantilla sea este, el ciclán. Bueno, aquí se prepara el complejo de níquel con ciclán. ¿Os fijáis partiendo? Ah, aquí hay un error. Es NH2CH2 tres veces NH2. Es el mismo que había aquí, el 1,3-diaminopropano. Bueno, pues esto se trata con el 1,2-dibromoetano y se produce una doble, diríamos, cuaternalización, que no me salía, ¿eh? O sea, doble cuaternalización. O sea que por aquí vendrá enganchado esto, por aquí vendrá enganchado lo mismo. Bueno, en resumen, doble. Y luego esto, si os fijáis, se va a cerrar, se va a cerrar este sistema, pero primero con la potasa, ¿verdad?, para quitar el bromuro de hidrógeno y dejar que se haya formado esta especie que es lineal, es una tetramina lineal. Pero luego la tetramina lineal lo que se hace es cerrarla, bueno, primero coordinar aquí, ¿verdad?, el níquel. Y ahí tenemos la plantilla, el níquel actúa de plantilla. Y luego, una vez coordinada la tetramina, cerrarla con este iligosal. Bien, después de cerrarlo con el iligosal, claro, pues efectivamente se nos han formado dos dobles enlaces. Si no queremos dos dobles enlaces, se hace una reducción con un boriduro de sodio. Y así obtenemos el ciclán. Bueno, tenemos el ciclán coordinado, que resulta ser algo así como 1, 4, 8, 11, tetra, aza, ciclo, tetra, deca, ¿verdad? Vamos a decir, decano, sí, tetra, decano. Conste que luego el tal ligando coordinado del ciclán, este tetra, decano, ¿verdad?, se puede quitar o descoordinar del níquel con cierta facilidad. Bueno, no con cierta. Hace falta algo que sea tremendamente fuerte para complejarse al níquel, que es un cianuro. Pero con cianuro sódico se puede echar fuera el ciclán, aislarlo para luego preparar complejos con ciclán. Bueno, no sé si he comentado que, claro, que preparábamos el complejo en forma de perclorato de níquel, ¿verdad? Bueno, y el perclorato se preparaba a partir del carbonato simplemente con perclórico y cristalizando. No aparece referencia porque es simplísimo. Ya que aparece aquí este perclorato de níquel, pues fijaros, aquí hay un complejo preparado con el perclorato de níquel y con la 2, 6, la lutidina, a fin de cuentas, ¿eh? Una lutidina. Bueno, pues el tener dos metilos ahí, ¿verdad? Esa piridina, es una piridina con dos metilos en 2, 6, pues hace que, bueno, haya ciertas limitaciones a la hora de coordinarse. Pero se puede conseguir esta especie con cuatro lutidinas. Si se añade aquí este, que es el 2, 2-dimetoxepropano, es porque es un agente deshidratante muy bueno. Y, claro, aquí hemos partido del hidrato. El hidrato interesa, vamos, destruir por completo el agua y la destruimos con el 2, 2-dimetoxipropano. Bueno, igual que preparamos el perclorato de níquel por disolución, el ácido perclórico, pues podemos preparar el sulfato de níquel, el exahidrato. Hay un exahidrato y un neftahidrato, pero bueno, aquí está descrito el exahidrato cristalizando la disolución. Ningún problema. Y a partir del sulfato de níquel se pueden preparar muchos derivados, pero aquí hay dos interesantes. Este que tenemos aquí, si os fijáis, es un níquel 4. Hay muy pocos compuestos de níquel 4. Así que este peryodato de níquel 4, bueno, pues este sí, sí se puede preparar. Fijaros, utilizando como oxidante algo bastante asequible, que es este peroso disulfato sódico, y, bueno, y el peryodato de sodio, y en ácido sulfúrico y calentando. Es interesante por eso, porque es de los pocos compuestos que hay de níquel 4. Y luego un complejo muy estable, que hemos comentado aquí, cuando hablábamos de desplazar al ciclán, pues es el cienuro complejo de níquel. Aquí tenemos el cienuro complejo, pues, a partir del sulfato, tratándolo con cienuro potásico. Bueno, pues muy bien. Con cienuro potásico cristaliza. Dice, ¿más cienuro? Bueno, pues para que porión común cristalice más fácilmente la sal potásica. Aparece descrita la preparación tanto en Brouwer como en Organic Síntesis. Y ya de paso comentar que el níquel de etalaciano-niquelato, bueno, pues es bien conocido y bien famoso, pero que si uno se empeña, puede añadirle, puede añadirle más cienuros y estabilizar la especie ya no tan estable como esta otra, que es el pentaciano-niquelato, utilizando un cation trivalente grande. Aquí se ha utilizado este tris-etilén-diamina-cromo-3, cation trivalente, anión también trivalente. Y obviamente, de modo similar a como preparamos el perclorato, el sulfato, el acetato, el formiato, bueno, pues podemos preparar también el nitrato que cristaliza con seis moléculas de agua sin ninguna dificultad. Y a partir del nitrato, aquí hay un par de preparaciones, que es la preparación del hidróxido de níquel, bueno, pues está todo lo con sosa y ojo calentando. Es decir, no se deshidrata inmediatamente, soporta una temperatura como esta sin descomponerse y pasar al óxido. Por cierto, en bravo, la parte de este, están descritos también el hidróxido de níquel-3 y hidróxidos mixtos y demás y tal, ¿no? Y oxidósidos, pero bueno. Y a partir del nitrato, aquí tenemos la preparación de un compuesto pues también un poco relacionado con este que hemos visto aquí, con un pedonor y es un compuesto de níquel-0. Bueno, pues es tan sencillo como que uno puede coordinar este fosfito, este fosfito que es el tolil-fosfito. Creo que el para-tolil-fosfito, pero no estoy seguro porque se han preparado muchísimos complejos con el para, con el horto y con todos los fosfitos porque fueron muy importantes como catalizadores en cierta época. Estos compuestos de níquel-0, por cierto. Y si os fijáis aquí, lo único que hay que hacer es una reducción de níquel, porque no es automática la reducción, ¿eh? Se hace la reducción con un boriduro de sodio. Bueno, pues bien. Y vamos a parar aquí para no cansar. Seguiremos, continuamos con este otro vídeo, ¿eh?